¡Sian bienvenidos a un nuevo video! El día de hoy, uno de los exponentes más representativos del freestyle mexicano e internacional. El señor Johnny Beltrán, ¿cómo está? ¡Eyo! Muy bien, carnal. ¿Tú cómo estás? Muchísimas gracias. Muy bien. Agradecemos al Hotel Cristal por brindarnos sus instalaciones para grabar esta temporada regia. Y bien, vamos al punto, señor Johnny. Johnny, tengo varias preguntas en torno a su carrera que me gustaría como develar. Tengo aquí... Johnny, ¿cómo es Chuty en persona? Muy alto. Muy alto. O sea, de verdad. Siento que el vato debe tener un pitote, güey. Sí, sí. Más chingo. O sea, de verdad mide casi dos metros, güey. O sea, el vato me ha comentado que tiene problemas para los aviones y todo eso. Es guapo. Como se ha puesto guapo, ¿no? Al paso del tiempo. Sí, güey. Se ha puesto muy guapo, güey. Eso sí. O sea, cuando yo lo conocí como que... O sea, pues sí estaba guapo, pero ahorita ya con el cinturón, pues el vato. Más cabrón. Sí, más cabrón, güey. Vienes de un pequeño pueblo llamado Acuña, en Coahuila. ¿Cómo es la educación allá? O sea, tú sí sabes lo que es un triángulo, un robo, estas figuras. Sí. Más o menos, este... Pues me salí y ya estudiaba, nada más terminé la prepa, no fui a la uni. O sea, sí nos enseñaban ahí varias cocidas. Ok. ¿Cómo qué? ¿Qué se llaman? ¿A arriar? ¿A las vacas? Sí, claro. Sí, a criar este ganado y pues así, güey. Era más una escuela rural. Sí, güey. Más o menos, güey. ¿Sumar sabes y así? Campeonatos nomás, güey. Campeonatos. Simón. ¿Dónde están las Islas Malvinas? Están en... Están cerca de Argentina, según yo, güey. Por ahí. No sé dónde están, pero sí ya sé el contexto de las Malvinas, güey. ¿Qué fueron? Pues son unas islas que los ingleses se apoderaron de ellas y luego el gobierno de Argentina pues mandó como jóvenes que no estaban como preparados para combatir, o sea, solamente por sus huevos, o sea, como de, ah, mándenme estos vatos. Claro. Este, totalmente sin experiencia y pues obviamente los ingleses, este, pues hicieron de las suyas. ¿En qué año fue esto? Eso fue más o menos en el... Ah, no me acuerdo, güey. Claro. Fíjate, se me va, lo tengo aquí muy presente, güey. Las Islas Canarias, ¿en dónde están? Esas están en... Cerca de España, güey. Cerca de España. Sí, bueno, en España, no me acuerdo, güey, por ahí más o menos, este... ¿Islas Mujeres? ¿En dónde? Uh, pues por allá, güey. Venga. Cerca de México, güey. Cerca de México. Simón. Simón, por ahí, güey. Todas las islas están cercas, bien. Ok. ¿Tus dientes no están negros por el agua de Acuña? No, no, no. No, y aparte allá el agua pues tampoco se usa tanto, güey. No es una... Es muy a la Europa. Sí, claro, güey. O sea, tenemos más otros pedos, este... Inventamos nuestra propia... Un propio líquido como para... Para cerrarlo, güey. Para bañarse y todo. Simón. Estamos adelantados, es como un Wakanda ya, güey. Qué chido, qué chido, qué chido. Pasando a algo más interesante. ¿Cómo es Trueno en persona? Muy guapo. Trueno sí está guapísimo, güey. Siento que es un chavo así como bien cool, como bien desinhibido. Pues yo lo conocí cuando el morrito tenía como 14 años. Y pues ya traía esa onda y ese pegue extraño, güey. De que todo el mundo se lo quería fornicar y cosas así, güey. Ok, de fornicarlo. Sí, una gran palabra. ¿Consideras a Franco Escamilla como tu papá? No, no es más como mi hijo. Pero siento que él pues tiene como ese complejo de... De querer ser como el papá de las personas y yo pues más. ¿En qué dirías que nos parecemos, por ejemplo? Si te dice, haz algo, sí lo haces, ¿no? Depende. O sea, ¿crees que él te pudiera hacer que regreses a la escuela? Creo que no. ¿Quién podría? Creo que nadie, güey. O sea, por ejemplo, tú no has pensado en volver a la escuela, güey. Bueno, yo terminé mi carrera. ¿Y por qué no la ejerces? Es comunicación. O sea, actualmente yo ahorita estoy dando un mensaje al receptor, que es el público. Pero no has pensado como en hacer como otro tipo de contenido como más... Pues no sé, güey, que le deje algo al público. Bueno, realmente con este proyecto buscamos que la gente se ilustre con la vida de las demás personas. Claro. O al menos cuando el invitado nos lo permite. Además de borregos, ¿con qué otros animales tuviste sexo sin protección en Acuña? No, con ninguno, con ninguno. Solo con borregos. Bueno, porque yo sé que en Acuña se acostumbra a la reproducción así. Yo no sé, por ejemplo, árbol genealógico, ¿cuántos borregos hay? Un par, un par. Un par. Simón. ¿Tú eres chino? No, yo saqué más el pedo de la lana. San Johnny Beltrán, ¿rapeas para no comerte las palabras? Es un chiste. Simón, un chiste de gordo, ¿no? Un chiste de gordo, sí, sí. Sí, claro. Y sí, ¿rapeas para eso o no? No, por otras cosas, güey. Por tratar de iluminar la mente de las personas, güey, haciendo cosas de calidad, ¿sabes? O sea, si a alguien, un vagabundo, tú le freestyleas, es como, ay, ese güey ya sabe qué pedo. Sí, claro. O sea, de hecho, una vez me pasó de que a un vagabundo le freestyleé y empezó un programa, güey. No mames. Simón. ¿Cómo se llamaba? Luisito. Ya, ¿me comunica? Simón. No, Luisito Wright. El papá de Luis Miguel. Claro, güey. Sí. Ya hablando en serio, San Johnny Beltrán, si te dicen santo, ¿por qué no tienes prioridad para bajar de peso? Pues es que yo creo que es más como un mensaje que trato de dar, güey, de lo mal distribuidos que están los recursos hoy en día. O sea, creo que el hecho de que yo tenga sobrepeso es como para darle un mensaje a la gente de, güey, el hecho de que yo tenga tanto y otros no tengan, pues está mal, güey. Es tu filosofía. Es Simón. Pues trato de dar un contexto filosófico a todas las cosas que hago, güey. ¿Te burlas de los pobres con tu peso? No. Ser Kofun, por un tiempo, fue tu manager, ¿no? Actualmente es mi manager. ¿Sientes que eso influye en que tu nivel en la EFMS sea baje? Ya sabes, como que se dividan el talento, la energía. Sí. Ahí como que vas a medio... Pues ya sabes cómo es el pedo, güey, como que los managers a veces no salen bien, güey. Sí. Sí, tú has tenido experiencia con eso, ¿no? Tuve, ya actualmente ya aprendí de eso, pero... O sea, no, pero quiero hablar más de eso, güey. Es que, bueno, pregunto esto de lo de Cerco porque... O sea, sí estoy buscando como por qué el declive de tu carrera. Si fue como por Cerco o por qué. No, yo siento que... Espera, ¿de cuál declive estás hablando, güey? Pues, o sea, venías de ganarle a varios y ya de repente ya te sentabas en el escenario, te jeteabas ahí. Y es que creo que llegó un punto que gané tanto que me concentré más como en el performance, ¿sabes? O sea, tratar de llevar esto al siguiente nivel y cosas que a lo mejor el curado no puede comprender. Un showman. Sí, claro. Gente que se vive por su público, ¿sabes? Cierto. Sí, y no por trofeos. ¿Qué harías por tu público? Pues cualquier cosa, güey. O sea, tú, por ejemplo, ¿qué harías por tu público? ¿Contenido? O sea, no más contenido. O sea, por ejemplo, lo que ganas con el contenido no se lo donarías a alguien, por ejemplo. ¿Por qué no, güey? Pues es mío. Yo lo trabajé. O sea, ¿por qué es tuyo? Pues sí, no, que le regale el dinero. Tú regalas el dinero a tu público. Sí, sí. Yo soy tu público. Dame. Claro. Pero no estamos en un contexto de que me hayas venido a ver, güey. Vine a Monterrey. Pero no a verme a mí, güey. Parte de. No me des todo tu dinero, dame un poco. ¿Cuánto quieres? 100 pesos. No sé si traigo 100 pesos. ¿Cuánto traes? A ver. Uh, no, no traigo nada. No mames, ahí se veía el de 500, güey. Creo que no te lo mereces, güey. ¿Sientes que por haberle ganado a Chuty en Red Bull sea merecida tu candidatura para presidente de Acuña? Yo creo que sí. O sea, el otro día me puse a pensar en eso y la verdad creo que soy una persona bastante influyente y podría ser presidente de Acuña en algún punto de mi vida. Fácilmente. Sí, claro, sí. ¿Cuántos son? ¿Hay más de mil personas ahí en Acuña? Sí, no, bastantes más. ¿Dos mil, tres mil? No, hay como 300 mil, güey. ¿Tú, por ejemplo, de dónde eres? De Iztapalapa, Ciudad de México. ¿Y hay cuántos ahí? No, somos muchísimos. Hay muchísima gente ahí. Ah, por eso la escasez de agua, ¿no? Sí. O sea, son más de... Bueno, pero hay agua. Sí, claro. O sea, ahí sí hay agua. Claro. Pero poquita. Se reparte. O sea, por ejemplo, ahorita que estás tú fuera, alguien se está alcanzando a bañar que normalmente no alcanzaría. Sí, o sea, pues ahora sí que le aprendes a chingar, ¿no? Ok. O sea, ahí sí. Sí, a chingar a favor al prójimo. No, claro que no. En Iztapalapa todos nos queremos. Perdón, no sé cómo sea en Acuña, pero en Iztapalapa todos somos como hermanos, nos apoyamos. Ok. Sí. ¿Por qué preferiste seguir en el proyecto de A. Joe en lugar del proyecto de un flacar? Pues es una consecuencia. O sea, el proyecto de A. Joe creo que da bastante dinero. No sé, supongo que a diferencia de otros proyectos. Aquí nos va bastante bien. No, yo nunca dije que aquí, güey. O sea, ¿por qué sentiste? Ok. No, no es que como que volteaste así como... ¿Por qué vives a la defensiva, güey? Los volteo a ver. Es que no entiendo, güey. Termina tu punto. Mi punto es que, pues a Joe nos va bastante bien y pues podemos seguir poniendo el pan en la mesa gracias a eso. ¿Pero por qué no continuaste enflacando? ¿Ya habías enflacado bastante? Sí, fue en pandemia. En pandemia, como no tenía eventos, lo bajé de peso porque no tenía para comer. Ya. Pero pues volvió el freestyle y pues por consecuencia volvieron los alimentos. Claro, claro. Sí, claro. El 1 al 10, ¿qué tanta tensión sexual hay entre tú y Tesla? Güey, esa pregunta, ¿qué pedo? O sea, es como tensión de... Hay varios que piensan que son gays. Ustedes dos. O sea, ¿y crees que está mal que la gente piense eso? No, no está mal que la piense, está mal que no lo digan. Pues es que hay mucha gente que es como tú, güey, que a lo mejor nos llegaría a discriminar si abiertamente fuéramos gays. Tal vez si ya me hubiera declarado gay no estaría en esta silla, güey. Para mí no. Para mí yo te daría la mano así de bienvenido, sé que tú eres gay, siéntate. Pero por ejemplo, si apoyas tanto a los gays, ¿por qué te llama Luisito Rey y no Luisito Gay? ¿Por qué no soy gay? Es más periodística, me considero más. Pues la neta siento que son cosas que no te incumben, güey. Solo di eso, que eres gay y ya. ¿Por qué quieres que diga que soy gay, güey? O sea, ¿te excita ese pedo o qué, güey? Nada más para saber quién es el pasivo, quién es el activo entre tú y tú. O sea, cada vez profundizas más, güey. Ya estás asumiendo que sí somos gays, güey. Yo no profundizo, quizás ustedes sí, pero nada más a lo que voy es... Nada más con que lo digas, así de... A veces somos gays, a veces no... Somos bi, puede ser también. O sea, tú, para ti un bi tendría más valor, ¿no? Porque a veces, pues, sí es... Pues tenía más respeto si se acepta. Pero no hay nada que aceptar, güey. ¿Por qué no, güey? Acéptalo nada más. ¿Aceptar qué, güey? Que eres gay. ¿Y tú me aceptarías un vergaso? ¿Por qué? Pues nada más te estoy diciendo que gay y ya. Güey, pero pues ya... ¿No tienes más preguntas? Esta es la última. Con esa quería aterrarse y como que terminaras a cámara diciendo... Sí, soy gay. Gracias. Y ya, güey. Ponemos música, así como ese güey chingón. Pues si ya es la última, pues mejor le caigo, ¿no? ¿Cómo que le caes? O sea, pues me voy, güey. No, pues nada más contesta eso y ya. Ya después de ahí te vas. Solo di que eres gay a esa cámara. ¿A cuál cámara, güey? La de ahí. A ver, pero primero oílo tú, güey. Johnny Beltrán va a decir que eres gay. No, güey. O sea, tú admite que eres gay y... Y pues quieres, este... Hacer que otras personas intenten salir del clóset porque a lo mejor tú no puedes, güey. Solo di que eres gay y ya. Güey, no soy gay, güey. O sea, ¿cuándo empezó este pedo de ser gay para ti, güey? Cuando tenía seis años. Simón, ¿qué pasó? Pues un chavo se me acercó y fue como que de juego, de juego y pues ya de ahí el beso. Y... Y estábamos jugando a los Power Rangers, él era el rojo, yo el rosa, pero éramos como que hombres, pero terminó en beso. Claro. Y a partir de ahí lo reprimiste. ¿Ahorita tienes una erección? No, ahorita no. Ahorita voy bien. ¿Por qué? ¿Qué dirías? O sea, ¿crees que yo no te provoco una erección? Pues ahorita sí, viéndote así, pues no. O sea, no en mala onda, pero... O sea, es un chiste esto para ti, güey. No, solo estoy siendo sincero contigo. Pues ya lo dejamos ahí, ¿no, güey? Ok. Ya estoy teniendo la erección. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina